El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador Ahora que Peña no será presidente, ¿a qué podría dedicarse el mexiquense? Basándonos en lo que otros exmandatarios hicieron, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que EPM podría llevar a cabo tras su salida. Podría quedarse en México pero fuera de la capital así lo hizo Vicente Fox, quien regresó a su rancho natal en Guanajuato. Peña Nieto podría acudir al Estado de México pues aunque el mandatario aseguró que no regresará a la política, tendremos que esperar a ver si de verdad cumple lo dicho pues el próximo año habrá elecciones en Edomex, Día Histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO optar por seguir sus estudios los expresidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón encontraron refugio en universidades estadounidenses. Cedillo se fue de profesor a Yale, tiene un doctorado y hasta la fecha sigue dando cátedra. Por su parte, Calderón estuvo su primer año de expresidente en Arbar, aprobó una maestría y encabezó ahí mismo un centro de investigación, así que la opción de irse a estudiar al extranjero a estudiar podría ser posible para el funcionario priista. Seleccionar algún organismo internacional que lo abrigue luego de promover el impulso de sus reformas, EPN podría aspirar a formar parte de una organización en donde pueda aportar la experiencia que le dejaron sus seis años de mandato. Te recomendamos, video, EPN agradece apoyo a mexicanos en último mensaje como presidente a iniciar su propia bibliografía cuando Vicente Fox dejó el cargo. Se dedicó a escribir libros entre ellos La Revolución de la Esperanza donde habló sobre su experiencia como presidente de México. Y Mufon, un texto donde plasmó su opinión sobre la actual situación política de Estados Unidos, criticando al presidente Donald Trump. Así que no sería una sorpresa si Peña decidiera dedicarse a escribir sobre lo que vivió como mandatario de nuestro país. Cabe destacar, que en entrevista con Ciro Gómez Leiva Peña Nieto dejó en claro que no se dedicara más a la política, y que podría regresar a su natal Estado de México para vivir ahí, reflexionar sobre los últimos años y dedicarse a alguna actividad de esparcimiento. ¡Suscríbete al canal!